Caparon los oídos que eso pega un petardazo 3, 2, 1, ya Muy buenas chicos, que tal estáis? Aquí os traigo esta tercera parte de una partida que jugué hace bastante tiempo en Metic Go, situado en Castalla Eliminado, eliminado, muerto Como bien estáis viendo en el gameplay de fondo estoy utilizando una escopeta la cual comprende Wangun hace ya bastante tiempo y ya habéis visto en el canal Esta escopeta vale el precio ridículo de 8 euros y honestamente llega igual que una de 200-300 euros así que nada, yo si de verdad estás iniciando a jugar a Airsoft o simplemente llevas bastante tiempo y quieres echarte unas risas te recomiendo que te compres esta escopeta de verdad, te va a gustar mucho y te vas a reír bastante Los objetivos de dicha partida eran encontrar las municiones de los morteros y luego aparte ir con el mortero y detonar dicho objetivo Únicamente nos faltó un objetivo por detonar y fue el último que estaba situado justo al lado del respawn de los enemigos y llegar allí era prácticamente imposible ya que si matabas a los enemigos al poco respawneaban y los tiras encima nos vienen por la espalda ahora entramos dentro ahora dentro, dentro, dentro entrar, hijos de puta nos están bordeando oye, aquí hay un vidón azul, hay que reventar este estamos jodidos salgo yo primero y revelo la posición del enemigo avanzo 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 bordeamos ya, chicos venid, venid venid, eh mínimo cuatro delante no os asoméis vamos a dejar que avancen hacia nosotros cuando estén más cerca salimos vamos 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 ahora tío, he dicho tío vivo darme al médico cuidado que ya tienen que estar al caer, eh vale déjale aquí dale ya muerto muerto ya 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 dos dos menos vale tira tira te cubro en todo el lago tío dios estás bien pero no va tan gorda no es mal que llevo los pantalones pero bueno avanzo, ¿vale? tres, dos, uno trémelo trémelo, trémelo, trémelo trémelo cogemelo lo cubro ¿cubres? tres, dos, uno ya trémelo, trémelo uno uno dos uno 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 dos uno uno y tres para tres ¡Para! ¡Para! ¡Olivis! Sí, 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 son oliados Escuchame, en el madero, pero a la izquierda Aquí, enganchado Ya está muerto, por ahí más Aquí, chicos, podría haber continuado con el vídeo, pero bueno Mis compañeros y los enemigos empezaron a discutir Que si uno le había dado al otro, que si el otro Se había continuado corriendo, bueno, lo típico Que he pasado hoy en día en el Exo, así que nada, chicos Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!